Recuerda usar mi código de creador si te es de utilidad todas estas guías Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo video Y bueno, así es, en el día de hoy les traigo la guía de cómo completar los desafíos de Fortnite Pesadilla antes de la tempestad En el día de hoy salió una nueva actualización en la cual trajo nuevos minijuegos o nuevas características de Fortnite Halloween Como saben en el canal yo les subí un video en donde les anunciaba esto de que iba a haber un nuevo Fortnite Halloween Pero bueno, simplemente ese no es el tema del día de hoy Viene con nuevas sorpresas esta nueva actualización Y una de ellas es unos desafíos muy míticos que se llaman Fortnite Pesadilla antes de la tempestad Que como saben en el canal siempre les traigo la guía de cómo completar cualquier tipo de desafíos Así que bueno, sin embargo, vamos a comenzar por verlos El primer desafío sería destruye mobiliario de cosas encantadas Así es, en el mapa hay diferentes tipos de mobiliarios que están como ahí como rondando Como un poquito más alzaditos, como si estuvieran flotando a lo largo de diferentes casas Un dato curioso que yo te quiero dar es que cuando tú quieras encontrar uno de estos mobiliarios Simplemente escucha porque tienen un sonido específico en el cual te está diciendo en donde se encuentran Ahorita ustedes lo estarán escuchando Para el segundo desafío hay que saltar de un escondite mientras un enemigo esté a 20 metros de distancia Creo que este desafío es bastante fácil Simplemente escóndete y cuando tú veas que un enemigo está un poquito cerca tuyo Simplemente brinca y ya estarías completando este desafío Para el siguiente desafío hay que registrar un cofre en bosque encantado Que bueno, en pantalla tú mismo estarás viendo la ubicación exacta de donde se encuentra este bosque encantado En el segundo desafío hay que buscar un cofre en un pueblo fantasma También en pantalla estarás viendo la ubicación correspondiente de donde se encuentra Y para el último sería registrar un cofre en una granja peluznante Simplemente aquí serían todas las ubicaciones, te las estoy dejando en pantalla Para que simplemente tú puedas completar estos desafíos Tienes un poco de paciencia porque puede que en una partida no los puedas completar Porque obviamente mucha gente los está buscando o está intentando completar estos desafíos lo antes posible Así que bueno, simplemente vete uno por una partida, otro por otra partida y el otro en otra partida O si llegas a tener mucha suerte, pues bueno, podrás completar estos en una misma partida Pasamos por los desafíos un poquito más complicados que vendrían siendo ahora sí Los del nuevo evento de Fortnite Que bueno, en este momento cuando yo los quise grabar no pude Ya que bueno, deshabilitaron el modo lamentablemente yo lo quería jugar Pero bueno, en el canal van a tener un gameplay no sé si más tarde o al día de mañana de cuando lo suba Así que bueno, simplemente estate para que ustedes puedan ver mi reacción al primer evento Al igual que al trailer que simplemente no lo he visto También te recuerdo que el día de hoy voy a estar haciendo directo en mi canal de Twitch y en mi canal de Nemo Los links están aquí abajo en la descripción Pero bueno, no se alarmen, también tengo los desafíos estos Simplemente los saqué de un canal llamado El Gansiux Así que bueno, su canal también va a estar aquí en la descripción de este video Muchas gracias a él Le pedí permiso, no sé si me vaya a contestar Pero bueno, simplemente yo le intento agradecer a él Ya que de él saqué el gameplay Y bueno, simplemente para el cuarto desafío hay que infligir daño a los puntos débiles del Rey del Tormenta Simplemente hay que hacer un total de 10.000 de daño en sus puntos débiles Para que me entiendas cuáles son sus puntos débiles Cuando estás peleando contra el Rey de la Tormenta Se le pone algo como color amarillo Ya sea en los cuernos, o en el pecho, o en las manos En la cabeza, en diferentes lugares va cambiando Y simplemente hay que intentarle dar en esos lugares donde están amarillos El mayor daño posible Y ya podrías estar completando este desafío Para el siguiente desafío hay que revivir a compañeros Mientras luchas con el Rey de la Tormenta Hay que revivir en total a 3 compañeros Mientras estamos jugando este Rey de la Tormenta O sea que cuando tú veas que alguien de tus compañeros lo tiraron Intenta irlo a revivir lo más pronto posible Yo creo que esto lo puedes hacer en la misma partida Así que bueno, simplemente es un poco más fácil de hacer estos desafíos Y para el último creo que sería un poco complicado Ya que bueno, he visto a bastantes personas que no han podido ganar Pero me imagino que sí podrás tú Así que bueno, el desafío sería derrota al Rey de la Tormenta Y aquí nos estarían dando un paraguas Este paraguas mítico Y simplemente intenta destruirlo Como te digo, en pantalla estarás viendo la forma en la que lo destruyes Y así podrás completar estos desafíos de una forma fácil Y simplemente ya podrás tener este lindo paraguas Que salió en esta nueva temporada O en estos desafíos de Fortnite Es creo que uno de los paraguas más bonitos que nos han dado Entonces simplemente verlos a completar de una vez Ya te dije yo cómo completarlos Recuerda usar mi código de creador si te es de utilidad todas estas guías Jacobo en la tienda de Fortnite Ya que me estarías ayudando demasiado Y aparte que salió una skin súper padre Así que bueno, te la puedes ir a comprar con mi código Y si me mandas una fotito saldrás en el próximo video Así que bueno, nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!